Qué bonito estás, que nuestra zona no haya cambiado, ¿eh? Nuestra zona, la chapa es esa zona. Ya, señores. Vamos a jugar bien, que ahora me tenéis a mí, pero luego en el torneo, como me han banido, igual no estoy. Venga, vámosla. Ah. Hola, medio. Me meto aquí, ¿eh, bro? Mucho medio. Viene medio a saco, ¿eh? No veo, no veo. Aquí no hay ni Peter, estás, ¿eh? No veo. Madre mía. Entran por medio, entran por medio, por el agujero. Uh, qué fresca. Ponte tontito, que se ponga tontito, mi colega. Bueno, claro, ahora por ahí, ¿no? Si es que no me sé en los ángulos, coño. Yo muerto aquí. Tengo agujero ya. Bueno, está bien. Uno muerto. Tengo uno en A, tengo uno en A. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Bueno, Black. ¿Te implaseo, flipping, quieres? No, no, no creo que esté aquí, ¿eh? Ponte medio, ponte medio, ponte medio. Bueno, aplaseo, aplaseo. Ya, aplaseo. Tentra, tentra. Están ciegos. Nadie más, ¿eh? Vale. Toma, vale, hijo puta, este con la cisterna. Plan, que como que está habiendo fallos y tal. Pero eso habría que deciros. Qué buena, momo, momo. Me gusta cómo os veo. Muy comunicativo, fixeando. Así me gusta, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Estamos de competición ya solos. Sí, por abajo. Por abajo estamos aquí, ¿eh? Abajo, abajo, abajo no estoy, gente. Uno, medio, abajo, dos, medio. Tienes que rodar, Rubi. Otra más. Tienes que rodar. Más gente, sí. Bien, bien. Este spawn no me gusta una mierda. Uno en corta, no se puede ir para atrás. Tienes que rodar, ¿eh? Ya está, para adelante. He vendido a medio, eh, de... O sea, es tú. Yo, bro. ¿Te tiro flash, Rubi? Buenísima flash, eh. Eh, para... para medio, claro. Va, Peña. A la 50. Estoy más perdido que un chino en cuenca, por aquí. ¿Puedo hacer esto? Buen ardo ese Espera, espera, espera ¿Vale? ¿Puedes salir tú? Vale, pero... Ay, Dios Es un puto genio Es un puto genio Enside En la columna de... ¿Quieres morir? Que guapo estaría que estamos bien chupados jugando bien y luego no puedan jugar el torneo ¿Queréis algo? Que sí puedes Cuidado ¡Puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Madre, amor hermoso, tú! ¿Entra uno, entra uno, solo uno, solo uno, solo uno? Por último aquí la se caerá, creo Aquí no la se caerá, ¿eh? El que queda aquí la se caerá antes, creo que está No sé ni por dónde le pienden las tolas Hostia, no he comprado humo ni nada Estoy borracho Aquí estás, eh ¡Joder! ¡Voy! ¡Abajo! Hostias, tío, no sabía eso Bueno 10-5 Esa mapa es terror de cojones, así que ni tan mal A no ser Todos confiamos en el capitán Mira, si se la hace, le regalo 5 suscripciones Uno parado, se la puede hacer, pero 20 veces ¡Jajajaja! ¡Cómo ha quedado el modelo ese! ¡Jajajaja! ¡Eres cojones, tío! Flipi, no me hagas regalarte suscripciones, crack ¡No se escuchan, eh! ¡Ya lo saben! ¡Muerto! 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 ¡Muerto el de en medio! Plantos, las cajas Agujero y CT No hay agujero, no hay agujero, eh Uno CT ya ¿Muchos? ¿Dos? ¿Otro? ¿Otro? Los dos, los dos, eh Los dos ahí, eh ¡Muerto! 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 Estás corta, tus sacos El segundo, el que lo tiran sacos El tercero, el que los tira el humo en punto Y el molo en las cajas Y el cuarto, el que tira el humo a la izquierda O sea, yo tiro el humo a la izquierda Este lo tiro yo, Black Este lo tiro yo Pero si va tercero, ¿no? No, eh ¿Cuarto? Vale, adentro, corto, chavales Bien Otro más en medio, con escopeta ¿Os puedo dar la vuelta? Eh, la bomba ¿Estamos bien, yo creo? Plantón Claro Cubra espalda, cubra espalda yo Cubra espalda yo Espalda Unos tus Una por CT Vamos a la toma Uno por detrás, corta ¿No se pasó? Ostia, que cagada Treinta y tres El ultimo corta Vale, le he quitado 33 esto, Tencer. Cuando vienes de su frente y entras en el primer equipo como tú estás ahora no vayas de listo, Rubi. ¡Uh! ¡Uuuuuuuuuuuuuuu! ¡No vayas metiendo las cositas por ahí, Rubi! ¡No, no, no! Ya lo sé, por luego igual te tiro un scoop y tajo en la frente... ¡Quédate quieto! Quédate quieto con el bali... ¡Dete de atrás puesto uno por las escaleras! ¡Ahí va, eso lo digo yo! ¡Dete de atrás puesto uno por las escaleras! Ah, esto hay que entrar ya. Ah, no, entramos. Yo ya me he colado, chicos. Estoy inside. Esto no tenían armas en plan chachis. Una fama, si es en serio. Vale, voy cuarto. Soy el humo. Perfecto, lo tengo, chicos. Yo creo que yo debería cubriros arriba, eh. Vale, ahí hay uno. ¿Qué os tengo arriba de la izquierda? ¿Los sacos? Los sacos, los sacos, los tirados. Lo cogemos, lo cogemos a la WP. Estoy ciego. A la izquierda, muerto. Otro, otro, a la izquierda. Por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás. Me he colado, me he colado. Mierda, le he liado. Dale, dale. Lo tengo en medio uno. Unle sacos. Sacos el que ha quedado. ¿Quién confía en Tensei? Yo digo más uno. ¿Qué pasa, Wolfan? Me está buscando. Qué bien, Tensei. Qué listo eres. Eres el más listo de la calle. Házsela. Házsela. Se pensará que estás corta. Qué paciencia. Qué bien. ¡Ay, qué mal! NT, Tensei, está bien, está bien. Pero yo lo que pienso es que el segundo o primero, en este caso tú, es tiras molly a la izquierda y holdea, ¿sabes? No, pero el tío llega antes, tío, yo tiro el molly, ¿eh? Sí. Yo tiro el molly, pero el tío ya no podría haberlo matado. Estoy más ciego. Yo tengo rega a la izquierda. Pero es... No, no, en el humo, en el humo. En el humo, aquí, ¿eh? Aquí hay... Vale. Corta, corta, corta. Solo yo, cabrones, somos dos cortes. Voy, yo corta. Lo siento, mala mía, mala mía. He fallado más balas con una escopeta anterior. Hay una escopeta close a tu izquierda. Claro. El último tiene que estar en su base o en medio esperando a mí. Flaseo, ¿vale? Claro. Tiene que estar esperando a mí. Meto humo side. Yo con el side. Yo con el side. Yo con el side. Por... Por the gas? Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Hay carencias. ¿Qué hago? Pues si le meto un COVID, la verdad... no. No, cuánto le has dejado. No, si yo no voy a cortar un poco. No, si yo no voy a cortar un poco. Cuarto yo, ¿eh? No veo, no veo, no veo. No veo, no veo. He muerto. Tiro, molly. ¡No lo tiro! Bueno. ¿Quién va a cortar? ¿Quién va a cortar? De la tira. No venta y tres, entre. ¿Es Jesucristo o que aún no? Duda rápida, ¿vamos a estar con A todo el rato ahora que no tenemos utilidades? Sí, sí, practicarlo. Ah, bueno, si no tenéis utilidades, te perseguiríamos. Vamos a aguantar aquí. Vas a aguantar un poquito, chicos, nos están puseando. Sí, sí, nos están puseando. ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Las has visto, Tense? Esa, ahí es Tense. Corta tú, Ruby, corta tú. Arriba, salvo. ¿Muerto? Cuidado, corta. ¿Tengo la espalda? Corta, corta. ¡Detrás, detrás! ¡Detrás! ¡Detrás a mitad! Te planto para ti, Ruby, vete a corta. A los dos corta. Pues vete, mira a corta. Vale, yo miro aquí y tú mira a corta, ¿vale? Mira a corta, rampa, que no entre. Es el de medio, ¿no?, el que queda. Lo tengo aquí, a la derecha, como lo sabía, tío. A la derecha. No tengo vida. Entra, entra, entra. ¡Dos! ¡Dos en side! ¡Dos en side! ¡Derecha! ¡Tocaba mitad! ¡Buah! ¡Vaya triple! ¿Este mapa se ha vuelto más CT ahora? ¿O es que no sabemos jugarlo? Esas son las dos cosas. Vuelve al valor, anda. Después vuelvo, no te preocupes. Qué poca relación, Black. ¿Pero qué os pasa? ¿Que estáis haters o lag? ¿Que esta es la primera partida de calentamiento? ¿Que es el primer día? ¿Sois todos profesionales ahora o qué? ¿En el chat? No depende de mí. Ya sabéis de quién depende. Y como han salido las cosas, pues... Prefiero sinceramente que esta cree contenido con él a que yo ahora lo cree. Yo soy sincero. 45 segundos. 45 segundos. No hay mal que decir que esto se ha acabado. Y vas a pedirlo. Por no empezar a molestarlo. No hay mal que decir que esto se ha acabado. Demasiado lento, esto estaba oído. ¡El recuperador de subvención!